muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a un nuevo programa de franquíciate esta vez me acompaña pues toda una autoridad en el mundo de la franquicia por qué no decirlo javier pelayo buenas noches bienvenido a asturias muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos es un placer tenerte aquí tenía tenía ganas de venir ya a tu programa lo tenías prometido desde hace casi un año y ahora feliz de estar además de verdad bueno javier pelayo vamos a tener oportunidad de charlar ahora con él digo que es una autoridad en el mundo de la franquicia porque no en vano es una de las primeras personas de los más veteranos que hay en el sector ha traído importantes empresas a españa y ha contribuido a afirmar cuánto me decías antes cuántos contratos de franquicias firmado creo que sobre 1.600 ahí es nada imagínense la cantidad de anécdotas que los que los puede contar javier no javier ahora mismo ocupa el puesto de vicepresidente internacional de un grupo de empresas que se llama alma beauty si les digo este nombre pues a lo mejor bueno no suena no les puede sonar a lo mejor mucho pero si les hablo de marco aldani pues seguro que sí evidentemente que sí bueno pues es la cabeza visible de toda la expansión sobre todo internacional no que estáis haciendo con marco aldani así es dentro de las marcas del grupo la que es un poco la punta de lanza es marco aldani que como es muy conocida ya en españa es la marca líder en este país desde desde el año 97 y estamos haciendo la verdad un pues una expansión muy ordenada y además sin miedo ya las empresas españolas tenemos tamaño y talento para poder salir al exterior además de verdad además de verdad mira yo eso siempre lo digo aquí aquí en asturias por salir también un poco del tema de salir fuera en este en asturias tenemos unas empresas y unos comercios con un talento estupendo con negocios muy fructíferos y que os lo digo hay que salir fuera porque la marca asturias vende y luego saliendo fuera de las fronteras la marca españa vende mucho tú que viajas tanto como se ve españa desde el exterior a nivel empresarial pues se ve francamente bien de hecho nosotros no estamos en más países digo nosotros el empresariado español porque nos acobardamos cuando vamos por ahí parece que el idioma nos da miedo parece que el hablar con un abogado o hablar con un asesor local para solventar determinadas barreras digamos nos hace tener miedo de crecer fuera pero tengamos muy claro que el mundo se le da la vuelta en 24 horas ya que hoy en día lo que no puedes hacer es sentarte en la puerta de tu comercio a ver si algún cliente entra tenemos mucho mucho que decir hay países que lo han entendido mejor que nosotros y te los encuentras por ahí ya muy consolidados por ejemplo italia alemania inglaterra son países que han crecido por todo el mundo y se han convertido en potencias por lo que venden fuera no por lo que venden dentro claro vamos a seguir charlando pero mira ya sabes que tú nos sigues que sé que eres fiel seguidor del programa que tenemos una sección que se llama centro franquicias responde además aquí nos gusta que este programa tenga un carácter formativo no ya sabes que nuestras cámaras salen a la calle y bueno pues el público nos hace las preguntas y dudas que tienen sobre el mundo de la franquicia aprovecho un poquito y me ayudas a contestar las preguntas de hoy claro que sí vamos con centro franquicias responde si tengo el dinero puedo abrir la franquicia que me gusta bueno no cabe duda que el tener dinero es importante para ver una franquicia no pero yo creo que la respuesta sería no 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 siempre que tienes dinero puedes abrir la franquicia que tú quieras primero porque tienes que pasar unas cribas de la central franquiciadora cribas a veces muy duras no javier para poder para poder acceder a ser franquiciado porque todo lleva su proceso sino y además no analicemos el concepto de franquicia porque bueno aquí podemos poner un ejemplo si tengo dinero puedo pilotar un avión pues pues procura no hacerlo solo con eso tendrás que formarte tendrás que respetar una serie de caminos por los que tienes que ir y en el ámbito de la franquicia también es así una cosa es que te guste y otra cosa es que tengas la capacidad para manejarla que elijas el sitio adecuado la marca adecuada y en definitiva el sitio donde te vas a asegurar el éxito que ese no viene por las buenas no sólo porque tengas la marca pues en ese sentido te diría que el dinero es una parte del proyecto claro importante porque además y luego al final las propias centrales es decir igual que el franquiciado aquí siempre les estamos aconsejando que se busquen que informen que pidan información a las centrales que no tomen decisiones precipitadas la franquicia también tiene que tomar sus medidas no vas a dar todo tu noja o tu marca la vas a poner en manos de una persona por tanto me imagino que tú has tenido que decir que no a gente en las elecciones en muchas ocasiones y no solamente decirles que no porque más estas cosas siempre se razonan una época en el ámbito de la franquicia en el ámbito del comercio hace unos años donde mi hijo o mi hija no tienen no encuentran trabajo y le pongo un negocio y en el 99% de los casos eso fallaba porque porque el hijo no tenía ningún interés no era comerciante no tenía la preparación y no tenía el talante cuando uno monta un negocio sea en franquicia o sea como sea tiene que tener claro cuáles son las reglas del juego en el ámbito de la franquicia no nos podemos permitir el lujo de dejar entrar dentro personas que no vayan a manejar el negocio con éxito y a pesar de eso y a pesar de eso en los negocios hay que trabajar además de verdad dinero ganas y de todo vincularse con el proyecto eso es vamos a otra pregunta puedo tener una franquicia dentro de mi negocio bueno se puede tener una franquicia dentro de un negocio en determinadas ocasiones no eso es lo que se llama una franquicia córner que es un pequeño establecimiento que vende un determinado producto ofrece una prestación de un servicio y que se inserta de otro negocio funcionando que sirve lógicamente de complemento a ese no yo recuerdo y siempre me viene el ejemplo de los de los helados haventas estos alemanes que empezaron siendo una franquicia córner no poniéndose en restaurantes o cafeterías como un complemento a los productos que ofrecía desde luego nunca se puede hacer sin el consentimiento de la central franquiciadora como es natural y hay franquicias que si lo admiten y otras que no en vuestro caso javier normalmente marco dani busca asociaciones con empresas ahora si entramos un poquito y nos vas contando en ese proyecto macro proyecto que estáis pero bueno no soléis insertar puntos córner de otras marcas en vuestros establecimientos no en esa dirección no lo hacemos porque nuestros proyectos van siempre muy testados desde el inicio tenemos nuestros propios laboratorios donde probamos todo lo que tiene relación con nuestro negocio de la estética y la belleza si es cierto que luego nosotros participamos por ejemplo con el corte inglés cuando uno ve en distintas marcas dentro de sus plantas la mayoría son córner que están puestos por la propia marca por un franquiciado dentro de ese centro del corte inglés nosotros ponemos marco aldani dentro del corte inglés como un stand como un córner el único pues que a veces tiene 100 120 metros cuadrados el tamaño de correr pequeñito nosotros el concepto de córner lo hacemos así pero bien es cierto que cada vez más se está intentando integrar distintos modelos por ejemplo pues una perfumería que de hecho estamos ya cerrando acuerdos perfumerías que tienen mucha cobertura a nivel nacional que nos piden meter un córner para prestar el servicio de peluquería y estética adentro pues con espacios más pequeños pues en ese en ese sentido si existe y además queremos que es bueno siempre y cuando las energías se produzcan por ejemplo pues a mí no se me ocurre meter dentro de un mcdonald's pues un córner de lancería porque obviamente no tiene ningún sentido pero en cambio que haya dentro de un negocio de pastelería o de panadería que haya un córner de helados por ejemplo o de o de café pues sí tiene tiene todo el sentido claro que sí se trata de buscar como siempre sinergias negocios que juntos suman más que por separado claro la cuestión sumar y de sumar sabéis vosotros mucho porque este grupo empresarial que yo les presentaba al principio alma beauty ahora mismo aparte de bueno marca de cabecera que tenéis que es marco aldani absolutamente conocido por todo nuestro público tenéis otras firmas más no estáis ahora mismo trabajando con rizos peluqueros con mistera cuéntanos un poquito sí 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 además nos hace mucha ilusión porque ya éramos el grupo líder en españa y estábamos empezando a serlo también en américa latina en y en este caso pues hemos incorporado al grupo pues a la marca rizos que como todo el mundo sabe está dentro de los top five del mundo a nivel formación en peluquería y en estética tenemos en total 16 marcas ya dentro del grupo como decía la cabecera es marco aldani pero también está rizos están las barberías mister a y tenemos rizos de beauty boutique que se considera el año pasado la peluquería más bonita del mundo ha habido un premio que le han dado sí que está está en madrid en la calle velázquez y luego pues somos una compañía que desde muy pequeñito porque esto empezó como un proyecto pequeño y que empezó a desarrollarse con mucho esfuerzo por parte de los fundadores este es un proyecto que actualmente tiene 9 millones de visitas al año es un proyecto que tiene más de 600 locales abiertos en ocho países y actualmente vamos a seguir creciendo en españa porque españa da mucho de sí todavía claro que sí y además ha venido con esto después de esta crisis que yo creo que a todos nos ha hecho más prudentes lo que sí estamos detectando es que los emprendedores vuelven otra vez a cargar el mosquetón y a por a por una calidad de vida y una calidad empresarial que están buscando nosotros vamos a con la parte que nos corresponde no que es con nuestra marca y con nuestras marcas y con nuestra formación nuestro marketing nuestra atención al cliente vamos a contribuir a que vuelva otra vez el emprendedor franquiciado a tener éxito como lo ha tenido siempre que ha empujado un proyecto me contabas perdona que te interrumpo en hablabas de una marca míster a un poquito porque a veces cuando hablamos del sector de la peluquería y de la estética pensamos siempre en mujeres a pesar de que marco aldani siempre ha atendido a hombres y a mujeres distintamente pero parece que siempre lo asociamos pues a la estética femenina sin embargo ahora estáis sacando esas nuevas líneas de negocio además unos negocios absolutamente maravillosos preciosos no cuéntanos un poco la idea y esa tendencia no que se lleva ahora sí sin ninguna sin ninguna duda nosotros con desde marco aldani siempre hemos atendido hombres y mujeres y de hecho pues hay un pues mucha información y mucha estadística a lo largo de los años donde hemos visto donde ha ido cambiando la costumbre del caballero especialmente en en el uso de la peluquería y lo que está claro es que al final pues si se trata de que te pasen una máquina y te quiten el pelo que te sobra pues eso no tiene mucho más misterio pero marco aldani en el grupo nos hemos dado cuenta de que el cliente el cliente caballero pues cada vez va pidiendo más el asunto de las barbas y creo que ahora con barba verdad yo no llevo barba nunca llevo dos años con barba y creo que ya se va a quedar para siempre y además es muy curioso porque cuando entremos en una peluquería de caballeros los hombres somos así de despistados por decir alguna manera entramos nos ponen los dos algodones templados en los ojos y el barbero nos puede vender cualquier cosa que nosotros se lo vamos a comprar porque no y en realidad pues lo que hemos conseguido es que el caballero en la peluquería en el salón de barbería esté en un entorno cómodo confortable para él y que además consuma pida más productos o más servicios creo que es darle un valor añadido a algo que no se le estaba dando en cambio a la señora siempre se le ha dado mucho valor añadido a la parte de estética habrás visto que a vez va saliendo más servicios y el tema de las uñas con ellos que hemos sacado el tema de la estética que tenemos como te decía 1.600 cabinas de estética en españa además vosotros como marco al dani fuisteis pioneros en traernos productos estética con máquinas es decir siempre fue vais un poquito por delante no hay que innovar en los negocios claro pero es que además tenemos la grandísima fortuna trabajada fortuna pero fortuna al fin y al cabo de que como somos el primer grupo en el ámbito hispano en el ámbito español además en españa en temas de estética pues cada vez que sale una novedad nos lo ofrecen a nosotros por tamaño aunque sólo sea por tamaño que también no por el tuyo no por el mío aunque somos todos muy altos entonces en este en este ámbito lo que sí conseguimos lo que sí hacemos es recibir las propuestas los primeros las probamos en nuestros laboratorios en nuestros salones nuestros centros de formación y a partir de ahí los ponemos en marcha de hecho los tratamientos de queratina los primeros innovadores que fuimos fuimos nosotros de hecho tenemos adaptados la mayoría de los salones para poder hacer esos tratamientos con todas las garantías en el tema de la estética como decía tenemos 1.600 cabinas hemos formado a miles de esteticistas en nuestras escuelas y al final lo que conseguimos es que haya una homogeneidad que nuestros clientes nos reconozcan por eso claro además una de las cosas si yo te pregunto a ver seguro que hay gente que esté viéndonos y que le guste el mundo de la estética o que tenga experiencia en el mundo de la estética o la peluquería y que diga pues en mi zona no hay un marco aldani o un rizos que ofrece que ofrecéis vosotros como cadena aparte de esta experiencia de muchísimos años cuéntanos un poquito que ofrece como ventajas para poder asociarse a como franquiciado a vosotros nosotros lo primero que hacemos es tener un tremendo respeto por el profesional de estilistas o esteticistas porque esto es un oficio esto no es que se aprende de un día para otro esto hay que hay que echarle unos años y demás entonces ese estilista o esa estilista que lleva muchos años en el oficio no tiene por qué ser especialista en informática ni en marketing ni en laboral ni en ninguna de las áreas funcionales de la empresa en gestión de equipos que al final eso es muy importante el cómo gestionar y coordinar a todo el personal claro entonces nosotros hemos manualizado todo eso lo hemos desarrollado porque lo hemos tenido que hacer para nosotros el sistema informático lo hemos tenido que hacer para nosotros los sistemas de control los sistemas de compras y todo eso un estilista por muy bueno que sea si está peinando no puede estar en misa y repicando no está claro entonces el asociarse a la marca marco aldani o a esterá o a rizos lo que le pone es toda todo lo que él no tiene por qué hacer se lo ponemos detrás y además se lo ponemos con una marca adelante que es una marca de prestigio que es una marca valorada entonces él lo que tiene que hacer es si es estilista es aplicar sus conocimientos a atención al cliente ya mantener y hacer crecer la cartera de clientes y clientas y si es un emprendedor porque nosotros tenemos perfiles de todo tipo solamente con los casi 400 locales que tenemos en españa te puedes imaginar que hay desde inversores que tienen 456 hasta estilistas que tienen 12 que han ido creciendo con nosotros hasta pues familias que se han juntado han puesto un dinero y hay algún miembro de la familia que es el que gestiona y el que explota ese local con éxito entonces en ese en ese sentido nosotros los perfiles pues son amplios los estudiamos y les damos un este y además ahora lo que hemos hecho ha sido hemos conseguido controlar muy bien los costes con lo cual te sorprendería pero montar un marco aldani o un mister a no es tan caro no luego me contarás a ver ello aquí se hacen preguntas directas nada yo oye yo quería que me contaras así un poco cotillera que no nos oye nadie porque yo sé que habéis sido los peluqueros oficiales de la gala de los de la gala de premios de los goya sí es un momentazo no como diría el otro como diría bueno pues ha sido la verdad que ha sido una maravilla porque hemos desplazado a nuestros equipos a los los premios goya y hemos atendido pues con yo tenía que con un equipo importante a los primeros y actores y primeras actrices de este país como hemos venido haciendo a lo largo de los años hemos atendido muchísimos famosos de hecho marco aldani que bueno pues los conoce a todos porque lleva muchos años atendiendo en la parte artística a estos famosos pues la verdad que tenemos unos vídeos y unas fotos con ellos súper simpáticos porque han estado muy contentos y fíjate que no es no solamente es el hecho de los premios goya que íbamos a ser sponsor durante unos años los peluqueros oficiales sino que por ejemplo los actores de actrices de bollywood que vinieron hace unos el año pasado a españa pues fueron más de 200 actores y tuvimos más de 50 estilistas atendiéndoles durante una semana y ahora marco aldani es conocido en india porque hemos peinado y maquillado a sus 200 super conocidos pues muchas gracias y vamos a ver ese vídeo que tenéis con un vídeo un pequeño vídeo resumen de lo que fue el paso de barco aldani con todo ese famoseo de artistas de las primeras espadas del mundo del cine del teatro español vamos a ver ese vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Hola soy Aler García y si queréis tener un pelo mejor que el mío ir a marco aldani Hola soy Edu Casanovo y mando un beso muy grande a los seguidores de marco aldani que muchas gracias a marco aldani por ponerme así de mola desde la gala de los premios goya os mando un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de marco aldani hola soy Marta Lozano soy influencer y estoy en la gala de los goya con marco aldani hola desde la gala de los goya soy rola arévalo un saludo a los seguidores de marco aldani bueno qué gozada qué maravilla qué envidia estar por ahí y ver cómo se cómo se concentra además bueno se veía que había muy buen ambiente no entre bambalinas que suelen decir no sí 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 además son muy divertidos en las distancias cortas pues te cuentan por ejemplo pues Arevalo que ha sido uno de los premiados pues ha estado súper simpático con nuestro equipo carla alejal de que es pues un grande no también ha estado bromeando mucho y luego pues de verdad son son gente muy maja y que saben que estás haciendo un trabajo ellos mismos te dicen posándola así así y se dejan aconsejar también la verdad que ha sido muy muy interesante y muy divertido desde luego pues enhorabuena por además conseguir estar ahí no llega a cualquiera me imagino que eso es pues evidentemente lo que estamos hablando no el fruto de muchísimos años de trabajo de constancia y de calidad no oye me mencionabas así de paso antes el tema de la india yo sé que tú a ti te está tocando viajar mucho fuera de españa que la india estáis comenzando no también un proceso de expansión cuéntanos un poquito la india y que más países pues sí mira decirte que el concepto marco aldani que revolucionó en españa en su momento el ámbito de la peluquería tanto por el tipo de servicios por precios por horarios pues ha ido evolucionando y nos están pidiendo en a nivel internacional nos empezaron a pedir ya hace unos años que pues que saliéramos por ahí fuera piensa que tenemos peluqueros de 55 nacionalidades en la plantilla tenemos más de 4.000 y entonces todos nos decían esto en mi país funcionaría muy bien etcétera entonces empezamos saliendo fuera pues a lo que habitualmente es más cómodo que es vámonos a américa latina que allí nos entienden y el idioma es importante para salir para también así es bueno pues hace cinco años nos fuimos a perú y bueno pues felipe cadierno que es nuestro nuestro responsable haya conseguido ponerlo líder de mercado en estos cinco años y ya tenemos cerca de 40 salones entre sí 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 y además con un exitazo terrible de hecho están facturando muchísimo estamos muy contentos abrimos también en panamá en méxico estamos creciendo bastante en colombia además en sitios muy reconocidos también nos han dado algún premio por ahí luego tenemos muchos equipos de los que están allí que han trabajado antes con nosotros aquí y entonces regresan a su país y están muy orgullosos y muy contentos y conocen el método marco aldaní perfectamente claro funcionáis con master franquicia afuera funcionamos con master franquicia en los mercados grandes participado por nosotros o sea que nosotros estamos del franquiciado individual del franquiciado regional o del master franquicia siempre estamos muy cerca y terminando lo que te comentaba antes del tema de india que india es un mercado tremendamente grande tenemos unas expectativas terribles puestas allí en cuanto a número de establecimientos pero no es el mercado que nos pensamos que es bueno aquí están como en otro no es un mercado súper competitivo los centros comerciales que están abriendo allí no los tenemos en españa tanto en tamaño como en diseño escala es un mercado súper emergente y un mercado muy rico en realidad yo creo que es una gran potencia siempre hablamos de china de china china pero ojito con india no claro por además india desde el punto de vista político pues es un está mucho más avanzado tampoco por extenderme mucho pero en burgaon que están las afueras de nueva delí ya ha abierto un hotel de siete estrellas que creo que aquí en europa no tenemos ninguno no pues yo he visto marcas de lo que quieras capacidad de comprar a que quieras y como todo hay pues muchísima capacidad de consumo es un mercado para nosotros que va a ser muy ilusionante y vamos a luchar por él es un reto no porque además es como como una sociedad muy diferente no al final marcarte es como cambiar totalmente con el idioma con la cultura con todo el reto pero ese reto afortunadamente ya llevamos unos cuantos años yendo yendo allí incluso pues hace unos años abrimos una pequeña escuelita en uno de los sitios pero la realidad es que ahora es un país absolutamente occidental con consumos occidentales te diría que yo estaba analizando el mercado varias veces y es uno de los probablemente se consumirá más que en europa incluso sí 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 de hecho las facturaciones de los salones que hay competencia por supuesto que la hay competencia moderna y bien organizada la facturación de los salones es un 30 un 35 por ciento por encima de las facturaciones en españa en cualquier salón no en nuestra nuestra marca y luego a nivel de como digo a nivel de tiendas de moda pues las mismas que encuentras en un centro comercial aquí las tienes allí porque ya todo es muy global era lo que hablábamos antes y es que ahora el mundo se da la vuelta en 24 horas efectivamente bueno y en nada te estás cogiendo un avión para irte al otro lado a méxico no es la feria en activos de marzo suele ser no el día 9 y si dios quiere el día 7 nos vamos vamos para allá en méxico ya tenemos desde hace dos años tenemos abierta la sede allí nos en este caso es es nuestra y tenemos ya cinco salones abiertos con perspectiva de abrir otros cinco más este este año y además bastante demanda porque como nuestro concepto es distinto es mucho más innovador y demás estamos obteniendo bastante de hecho nos llama la atención alguna cosa hemos hablado tú y yo de ferias pues que hay en una feria podemos hacer 300 contactos que son aquí en españa ya nos olvidamos hace años de esas cosas pero bueno tendríamos para hablar otra media hora más se nos va acabando el tiempo porque claro no habrás visto tú nacer crecer y a veces bueno otros resultados en las ferias en españa muy resumidamente porque nos quedan muy pocos minutos ha cambiado la manera de hacer negocios en franquicia de cuando empezaste los años 90 ahora hay mucha más competencia mala iba a decir mala y es mala a mí me llamó mucho la atención porque desde entonces hasta ahora sólo hay un denominador común o eres el líder si eres el segundo vas a agarrar lo que el líder te deje y si eres el tercero hasta el 27 como suele pasar no haces nada porque porque no todos los mercados aceptan todos los conceptos a la vez entonces llegó un momento en que cada feria era un monográfico cuando le tocó a las inmobiliarias cuando le tocó a las agencias de viajes cuando le tocó a las tintorerías y las lavanderías cuando le tocó a las peluquerías es decir no pueden llegar de repente un año 15 conceptos nuevos a arrasar a un mercado porque el mercado no los va a absorber va a absorber al líder y vuelvo a insistir y cuando vaya alguien a montar la marca del líder y en ese sitio pues no haya plaza pues montará la del segundo y es así como han crecido pues volvemos a los tópicos McDonald's y burger king pizza hat y dominos pizza es decir al final si siempre siempre hay un gran mercado para para los que lo hacen bien para los que están obligados a hacerlo bien claro que luego ya ganarán dinero pero de momento las marcas pues tienen la obligación de luchar por ese liderazgo y lo conseguirán yo gracias a dios he tenido la oportunidad de desarrollar llevo participar en el desarrollo de marcas como como marco aldani es un orgullo que o fundar presto o desarrollar carlin es decir marcas que al final han conseguido una penetración muy grande en españa y el denominador común es que lo hicieron la apuesta era seria y que lo hicieron bien y trabajaron mucho bueno pues es que se nos acaba el tiempo te voy a invitar otra vez a venir a asturias porque mira y así lo anuncio el próximo jueves 23 de marzo vamos a tener una jornada de franquicias en gijón a través de gijón impulsa se está moviendo mucho para el tema de emprendedores y junto con as en la asociación de empresa mujer ya sabes que pertenezco pues el jueves 23 estamos organizando una jornada de franquicias que durará toda la mañana de 9 y cuarto de la mañana a 2 de la tarde donde además de dar pues unas charlas que daremos sobre bueno formativas de la franquicia pues vamos a traer algunas empresas invitadas como ambisane que ya nos ha confirmado que viniera me encantaría que nos acompañarás javier pues será un placer claro que claro que sí pues me encantará que una cadena como marco aldani forme parte de esta jornada porque tienes muchas cosas que seguir contándonos así que te emplazo para dentro de 15 días y seguiremos y seguiremos hablando me gusta tanto asturias que me vais a tener que echar oye por despedirnos javier donde pueden encontrar más información de vuestras franquicias o dinos un correo electrónico donde cualquier persona que esté interesada quiera solicitaros información si yo creo que en la página web www marco aldani puntocom o franquicias arroba marco aldani puntocom perfecto y de todas maneras bueno ya saben todos ustedes los que son habituales de este programa que tenemos un correo electrónico a su disposición que es info arroba centro franquicias puntocom donde pueden preguntarnos todo lo que consideren necesario de nuestro invitado de las empresas que representa y si necesitan que les enviamos información pues evidentemente se la enviaremos y os los remitiremos ojalá salgan negocios y vengáis más por asturias claro que sí ya sabes que encantados javier un placer muchísimas gracias y nada nos vamos ya con lo poquito tiempo que nos quedan al rincón de la efe a ver qué agenda nos tiene preparada para estos próximos días eduardo badea el gerente de la asociación hola buenas tardes hoy martes y transmitimos el rincón de la efe desde un sitio atípico para ellos os recordamos que estamos en londres y tenemos que dar las gracias al hotel royal garden de su amabilidad a la hora de podernos a su a nuestra disposición todo aquello que necesitamos bueno voy a ser rápido porque evidentemente tampoco tengo mucho tiempo y el número de actividades son muy altas estamos aquí en londres hoy y hemos terminado martes el primer día de reunión del consejo mundial donde estamos reunidos más de 40 países y donde hemos expuesto en el primer momento la reunión lo que ha sido la franquicia de nuestro país actividades eventos instituciones que representan a nuestros países ferias y hemos dado un cuadro perfecto de lo que es el sistema a nivel mundial esta tarde mañana por la mañana seguiremos con con el final de la exposición incluso hay un nuevo nombramiento que os lo haré saber del nuevo secretario general a nivel mundial y el miércoles por la tarde tendremos a su vez la reunión de la selección europea donde se va a tratar temas muy interesantes como es el nuevo código deontológico que se va a aplicar en europa y la próxima cláusula de los disclosures que en españa ya se viene obligado por ley que es aquella información precontractual que se da al franquiciado nuestra directora conoce perfectamente ello y seguro que os podrá ampliar lo mismo el jueves volvemos a españa pero es el sábado nos estamos yendo a parís otra vez por el tema de la feria de franquicias de parís que en estos momentos según mi opinión es la número uno del mundo donde hay un pabellón español con más de 420 metros y con 10 marcas y donde evidentemente se van a buscar nuevos socios tanto individuales como máster franquicia para las marcas españolas una vez que lleguemos de parís el día 22 por la tarde 23 nos traslademos me trasladaré a tenerife donde tendremos una zona difusión de lo que es la feria de franquicias de madrid dentro de los road show que se hace por las distintas capitales de españa se va a hacer tres este año una es tenerife otra es palma y otra es málaga y recordaros que el próximo día 18 lo diremos lo grabaremos en directo por facebook live de la asociación que presentaremos a la prensa ya los medios de comunicación el informe de la franquicia en españa del 2016 lo podréis seguir directamente en nuestras redes y por supuesto lo veréis perfectamente colgado inmediatamente por la tarde en nuestra página web os dirigimos a la propia página web franquicia adores puntocom seguirnos en nuestras redes sociales comentaros que nuestro propio canal de youtube tiene todos estos vídeos que vamos grabando muchas felicidades por supuesto a la directora que yo sé que hace poco ha cumplido años y eso también es bueno y es importante por supuesto al programa que ha hecho más de un año y desde la asociación española de franquiciadores os queremos transmitir todo el cariño del mundo a todos los franquiadictos buenas tardes y hasta el próximo día bueno pues ya ven que la asociación española de franquiciadores está casi recorriendo la vuelta al mundo porque eduardo nos hablaba desde londres pero previamente habían estado en guatemala en la feria internacional de franquicias también en méxico y de ahí como nos decía eduardo se fueron a londres y de ahí se van para parís así que bueno como siempre dejando las empresas españolas en muy buena posición y en muy buen lugar les deseamos mucha suerte a todas las empresas que están saliendo al exterior de la mano de la asociación y para terminar el programa de hoy pues lo hacemos con una celebración que hemos tenido este pasado sábado el sábado 11 de marzo en gijón con la inauguración de un nuevo establecimiento de la empresa asturiana las es amor la conocen porque inalupán sugerente ha estado ya en este programa hemos tenido ocasión de presentársela y desde luego ha sido una celebración pues muy entrañable muy bonita y les ha quedado un local un establecimiento precioso les vamos a dejar con una pequeña entrevista que grabamos allí en el propio local en la propia inauguración verán que estábamos allí un poquito de fiesta donde pues su franquiciada pues nos explicará beatriz gallego por un poquito esas ofertas de lanzamiento y ya le verán con qué ilusión hemos celebrado ese día de apertura de este nuevo local de las es amor bueno pues hoy estamos de celebración de fin de semana de sábado pero nos hemos trasladado a gijón a la localidad de gijón porque estamos de inauguración de una inauguración que además nos toca mucho el corazoncito porque es de una empresa que ha desarrollado centros franquicias que es la sesamor bueno verán aquí el barullo me voy a ir hacia otro lado para que vean un poquito el establecimiento y sobre todo para que vean y conozcan a las personas que van a llevar este negocio en la localidad de gijón en la sesamor estamos en la avenida la costa número 53 y me acompaña beatriz gallego que tal buenos días hola buenos días contenta no muy contenta muy bien y carla martínez qué tal buenos días muy bien contenta también bueno pues ellas van a ser las personas estas dos mujeres maravillosas que ya pueden ver qué espectaculares que van a llevar este salón de belleza que mejor que bueno que estos ejemplos con esas pestañas esas uñas pues para poder desarrollar este este negocio que como ya saben todos ustedes porque ya les hemos presentado en este programa pues se lleva desarrollando ya durante unos años en oviedo en varios establecimientos beatriz la pregunta es obligada por qué escoger las sesamor con una gran oferta que hay en el mercado pues porque es de lo mejor que hay es increíble sí verdad bueno oye habéis recibido ya lógicamente porque hoy estamos en fin de semana hoy estamos de fiesta inaugurando y el lunes ya empezáis a trabajar a tope de hecho les puedo dar fe que mientras estamos aquí pues ha venido muchísima gente a pedir ya citas o sea que el lunes me consta que van a empezar a trabajar con toda la energía en cuéntame ahora que no nos oye nadie cómo ha sido la integración en la cadena la formación que os han dado pues muy buena increíble es que no hay palabras para describir y no es una gran profesional y todo muy contenta carla que nos cuentas tú yo pues para mí fue una experiencia nueva la verdad que me considero más profesional de lo que me consideraba y creo que esto esto va a funcionar muy bien es una novedad para el centro yo creo que sí de todas maneras vosotras ya tenéis experiencia en tema de estética sí pero información por ejemplo en ya sabemos que el punto fuerte del ases es precisamente el el sistema de pestañas no en esto tenéis formación o no en esto nos lo ha dado toda la franquicia sí 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 estoy de acuerdo con ella bueno y aquí tenemos pues ina por favor acompáñanos aquí tenemos al artífice de a la creadora del ases amor que me trae una copita porque unete aquí ina qué tal contenta buenas bien muy bien muchísimas gracias contenta no muy contenta muy contenta la verdad es que las chicas muy bien de adresa un encanto carla también muy contenta muy contenta con las chicas de gijón bueno la primera de muchas franquicias espero que sí seguro que sí seguro que sí bueno pues nada ya saben además vea cuéntanos vais a hacer ofertas de lanzamiento pues para captar clientes aquí en la zona gijón cuéntanos porque esto ya sabes que se ve en toda asturias y fuera tenemos oferta en pestañas en cualquier pestaña al 50% fenomenal pues ya saben se acerca la semana santa hay que ponerse guapas no tienen excusa avenida de la costa número 53 la sesamor está aquí ha venido para quedarse muchísimo tiempo verdad chicas mucha suerte enhorabuena y a seguir creciendo ina gracias y ya ven señores se nos ha pasado como siempre el programa volando nos despedimos sin antes recordarles la jornada de franquicias que tenemos la próxima semana también en gijón en el parque tecnológico en el edificio principado justo donde la cafetería hay un edificio para un salón de eventos un salón de conferencias donde estaremos como les comentábamos anteriormente pues con varias empresas con ambisaint interdomicilio donde daremos conferencias sobre el sistema de franquicia y bueno unas conferencias y una jornada muy interesante no sólo para aquellas empresas asturianas que estén pensando en algún momento de su vida hayan pensado expandirse a través de la franquicia sino también para todos los emprendedores que estén buscando en la franquicia el apoyo para iniciar una actividad empresarial por tanto como les decía actividad gratuita organizada por gijón impulsa con la colaboración de ase en la asociación empresa mujer y organizada por nosotros por centro franquicias les esperamos allí el jueves 23 a partir de las nueve y media de la mañana y hasta las dos o dos y media de la tarde que se pueda alargar la tertulia y la asesoría que realizaremos al finalizar la jornada y nada más en el siguiente programa después del día 23 ya les contaremos cómo fue esa jornada y entrevistaremos aprovecharemos lógicamente a entrevistar a los invitados a las empresas que nos acompañen ese día nada más hasta entonces que tengan una buena semana y les esperamos aquí entre las turias para hablar como no de franquicias y y y y y Gracias por ver el video.